Nagato Yuki es uno de los personajes más importantes de la saga literaria de Haruhi Susumiya, una chica callada, amante de la lectura que en realidad es una interfaz humanoide creada por extraterrestres. Nagato fue programada para no tener sentimientos ni emociones, no por una incapacidad de sus creadores, sino por algún motivo desconocido. Sin embargo, desde el momento en que fue reclutada por Haruhi para la brigada SOS, poco a poco algo fue cambiando dentro de ella. Nagato se vio inmersa en muchas situaciones junto a sus nuevos amigos, en especial junto a Kion. Poco a poco esto fue generando algo en ella, algo que no era capaz de comprender. Nagato estaba empezando a sentir. La confusión de estos sentimientos desconocidos, aunado al estrés mental de estar atrapada en un bucle temporal de más de 15.000 repeticiones, generaron la combinación perfecta para que Nagato explotara. Un error crítico la había consumido, y entonces fue cuando el mundo cambió. Nada de lo anterior es un misterio. La desaparición de Haruhi Susumiya nos deja claro el por qué Nagato decidió cambiar toda la realidad. Ella decidió darle a Kion un mundo ideal, o al menos, eso era lo que su erráticamente le hizo creer. Sin embargo, hay un misterio aún sin resolver, y es el cómo fue posible hacer este cambio tan profundo en la realidad. La historia nos deja más que claro que nuestra querida Yuki Nagato utilizó las habilidades de Haruhi Susumiya para lograrlo, y usualmente asociamos el increíble poder de Nagato como la respuesta al cómo fue posible hacer esto. Sin embargo, lo cierto es que las cosas parecen ser mucho más complicadas de lo que parece. Debemos entender qué es Nagato y cuáles son sus poderes. Nagato Yuki es, como ya hemos mencionado, una interfaz humanoide, es decir, una especie de androide, autónomo y orgánico, creado con la finalidad de comunicarse con los seres humanos, y desde luego, con la misión de observar a Haruhi Susumiya. Sus creadores son posiblemente los seres más evolucionados del universo. Han llegado al límite de su evolución y poseen conocimientos prácticamente infinitos. Esto, desde luego, hace que Nagato tenga un potencial enorme, siendo su principal poder la manipulación de datos, que le permite, entre otras cosas, alterar el espacio, congelar el tiempo y hacer cosas tan avanzadas científicamente que, a nuestros simples ojos mortales, sería más fácil definirlas como magia. Y por otro lado, hay que ver cómo funcionan los poderes de Haruhi. Esto dependería de a quién se le haga la pregunta. Pero, en resumen, Haruhi Susumiya tiene la habilidad de hacer que sus más grandes deseos se vuelvan realidad. Así que podemos deducir que Nagato, al obtener los poderes de Haruhi, convirtió el mundo en su más grande deseo, o al menos lo que ella, en medio de su fatal error, creía que era lo que deseaba. Aún así, esto no responde la pregunta de cómo fue posible obtener dicho poder. Aquí les va mi hipótesis. En primer lugar, creo que Nagato no tiene la habilidad de robarse los poderes de Haruhi. No es algo que la entidad de pensamientos pueda hacer. Si ese fuera el caso, estoy prácticamente seguro que alguna facción radical ya lo habría intentado. Pero entonces, ¿cómo fue que sucedió? Bien, la respuesta la podríamos encontrar en la sorpresa de Haruhi Susumiya. En esta historia, un grupo rival a la brigada SOS intenta precisamente robarle los poderes a Haruhi Susumiya. Y no solo eso, se nos revela que Haruhi no nació con este poder, sino que los obtuvo de alguna manera desconocida. Y al parecer, la verdadera diosa del mundo es una chica llamada Sasaki. Ella es la mejor amiga de Kion a quien conoció en la secundaria, es decir, un par de años después de que ésta perdiera sus poderes. La rival de Koizumi, Tachibana, nos deja ver que Kion bien podría ser la clave para la transferencia de poderes, aunque desde luego tanto él como Sasaki se negaron a tal idea, por lo que se nos deja con la duda de cuál sería el procedimiento para arrebatarle los poderes a Haruhi. Como alternativa, el rival de Asahina, Fujiwara, planeó asesinar a la misma Haruhi. Pero para este video, enfoquémonos en el plan original. Yo no creo que Kion tenga un poder especial para decidir a quién otorgarle el poder. Creo que la situación es algo mucho más simple, algo que se nos deja en claro desde la melancolía. Kion es la persona más importante para Haruhi. Ella haría cualquier cosa por él. Es por eso que él es la clave. Simplemente es por el cariño que Haruhi le tiene. Antes de regresar a la desaparición, falta mencionar otro personaje clave en la historia de la sorpresa, y esta es Yasumi Watahashi. Ella se nos presenta como una chica que sueña con unirse a la brigada SOS, aunque se nos termina revelando que ella es el subconsciente de Haruhi materializado en el mundo físico. Su nombre es en realidad un anagrama que significa yo soy su sumilla. ¿Y el por qué es tan importante? Bueno, ella aparece para dividir la realidad en dos partes, con un solo propósito, proteger a Haruhi y a la brigada SOS de sus rivales, dándole la oportunidad a Kion de impedir que roben los poderes. Es decir, canónicamente sabemos que Haruhi tiene subconscientemente el poder de saber cuándo se encuentra en peligro, y poner las defensas necesarias ante las amenazas. Los rivales son tan poderosos como la misma brigada SOS, y la rival de Nagato es capaz de inutilizar a Yuki. Así que, con todo este largo contexto, regresemos a la desaparición. Este video tiene como objetivo responder a la pregunta de ¿Cómo hizo Nagato para robar los poderes de Haruhi? Sin embargo, con todo el contexto de las historias pasadas y futuras a la desaparición, creo que la verdadera pregunta por responder es ¿Por qué el subconsciente de Haruhi permitió que esto pasara? ¿Por qué Yasumi no se materializó en ese momento, como si lo hizo en el futuro, con una amenaza muy similar? Bueno, creo que la respuesta es bastante simple. Nagato no quería cambiar el mundo para sí misma. Nagato Yuki quería cambiar el mundo para Kion. La Nagato con fallos estaba convencida de que Kion deseaba cambiar de vida. Pensaba que él deseaba un mundo tranquilo, lejos de Haruhi, lejos de lo sobrenatural. Nagato podría haber convencido de esto al subconsciente de Haruhi, a la hoy conocida como Yasumi. Y quizá, convencida de que eso era lo que Kion deseaba en el fondo, accedería a que Nagato utilizara su poder para convertir el deseo de Kion en realidad. Otro punto a tener en cuenta para esta hipótesis es la restauración del mundo. Esto no lo vemos en la desaparición, ya que el Kion de esa historia pierde el conocimiento antes de que esto suceda. La restauración del mundo sucede en el prólogo de las conspiraciones de Haruhi y Susumiya. Ahí Nagato es la que se restaura a sí misma. Sin embargo, se nos deja en claro que en el mundo alterado, ya no existe la entidad de datos, y por ende, la Haruhi de ese mundo sigue sin tener poderes. Pero es Kion el que da la orden a la recién restaurada Nagato para devolver el mundo a su estado original. Es decir, Nagato, en ese punto, parece que tiene los poderes de Haruhi y respondería a los deseos de Kion. Aunque también es cierto que requirió la ayuda de la Nagato de un par de semanas en el futuro, ya que ésta aún estaba conectada en un espacio-tiempo donde la entidad de datos aún existe. Esta, a grandes rasgos, es mi teoría de cómo Nagato fue capaz de usar los poderes de Haruhi. Sin embargo, hay que dejar en claro que los eventos de la desaparición de Haruhi y Susumiya están llenos de misticismo. A día de hoy, aún no sabemos muchas cosas. Es una historia con muchas paradojas temporales. No sabemos exactamente qué cosas alteró Nagato, ya que, por ejemplo, la otra especie alienígena, es decir, el dominio celestial, no se vio afectado por estos cambios. Tampoco sabemos qué fue lo que pasó con el mundo alterado, donde Kion despertó y pasó un par de días, ya que fue real. De hecho, no arreglaron a Nagato antes del cambio del mundo, precisamente para asegurarse que esa línea de tiempo existiera. Quizás, como dice Koizumi, puede que esa línea sigue existiendo por ahí. Tal vez, es ese spin-off. Con todo eso dicho, llegamos al final de este video. Les pido perdón si las ideas fueron toscas, pero eso pasa cuando se teoriza sobre algo con tantas preguntas sin responder. Espero que aún así, hayan podido disfrutar del video. Y desde luego, me encantaría que dejaran sus comentarios sobre qué opinan acerca de este tema. Que, por cierto, hizo una petición de Neo0520, que como miembro del canal, en nivel de vicecomandante, fue el que propuso el tema del día de hoy. Sin más me despido, y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.